Hola, hoy en Status les presentaremos cómo se llevó a cabo el Fashion Fest Primavera-Verano 2015 de Liverpool, que contó con la destacada presencia de la modelo rusa Irina Sheik y 80 modelos más, con una gran producción por parte de Televisa. Veamos. Fashion Fest surge como una idea de acercar a Liverpool, al mundo de la moda en México. Entonces no había una estrategia como la que hoy por hoy tenemos y empezamos a apostarle a pegarnos o a relacionarnos dentro del mundo de la moda con estas personalidades. Entonces esa fue la forma en que quisimos entrar de lleno y posicionarnos en el mundo de la moda en México a través de traer estas top model y estas personalidades internacionales. No había un concepto robusto de moda en México, nosotros tampoco lo teníamos y sentimos en su momento que era muy relevante todo esto que la gente buscaba y veía en programas muy extravagantes de moda y pasarelas y revistas, ¿cómo se lo acercábamos? Entonces la idea surge de ahí, de cómo acercar este estilo y esta moda de forma muy sencilla a nuestra clientela en Liverpool. Lo vi crecer desde que empezó, que empezó con muchos menos recursos. De todas formas empezamos muy fuerte porque empezamos trayendo a Valeria Maza. Ya ha habido 24 personalidades, todas súper fuertes y ahora veo yo las revistas y me siento muy satisfecha porque digo, esta ya la trajimos, esta ya la trajimos. Y cada vez el evento ha ido creciendo y haciéndose más profesional y hemos encontrado la fórmula de cómo llegarle a nuestros clientes. Necesitamos generar un evento que sea diferente a los que hemos hecho. Llevamos ya 24 ediciones, con esa es la 24 y necesitamos algo que nos dé completamente algo diferente a lo que hemos venido haciendo. Otra cosa importante era, necesitamos alcance, alcance en cuanto al programa de tele, porque como sabes, el Fashion Fest, el que tenemos hoy el desfile, el desfile es principalmente para invitados VIP, clientes, algunos proveedores y directivos de la empresa, pero lo fuerte es el programa que hacemos de televisión después, que ese le llega a millones de mexicanos y Televisa nos propuso un gran alcance. Fue un esfuerzo que hicimos en conjunto Liverpool y nosotros, tratando de explicarle, de demostrarle que nos diera la oportunidad de que nosotros podemos hacer cosas mejores que lo que hace la competencia o en otras productoras o televisoras, que nos diera la oportunidad de hacerlo porque nosotros tenemos, ¿qué es lo que nosotros somos? Nosotros somos una fábrica de sueños, como decimos, ¿y qué hacemos? Nosotros producimos entretenimiento, contenido, somos los expertos, eso es nuestro negocio. Con Liverpool hemos tenido una relación, la verdad, muy afortunada desde hace muchos años y el reto para nosotros este año fue presentarles un proyecto desde el lado conceptual y desde el lado de producción que realmente llenara las expectativas de lo que querían ellos lograr, que era subir el nivel de Fashion Fest, porque ha sido un evento que les ha funcionado muy bien, es un evento que cada vez les exige más. Entonces el briefing un poco era ese, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos un programa de televisión que pueda ser relevante para el televidente, que pueda ser relevante para el cliente, que pueda entender las tendencias y que se pueda atrever un poco a usarlas y a conocerlas? El proceso normal para un evento como estos es reunirnos, el anunciante, evidentemente, el equipo de ventas, el equipo de Mercadotecnia, mi gente, el equipo de producción de eventos especiales, que en este caso es el género de eventos especiales el que se está trabajando y entonces recibimos un brief. Trabajamos juntos, el cliente nos explica qué es lo que está buscando, producción y marketing más o menos tratan de darle forma, de generar la plataforma estratégica sobre la cual se va a montar y diseñar el producto. Cuando empezamos a trabajar sobre todo el concepto, platicando con ventas, acercándonos un poco a las inquietudes del cliente, a un producto que ya había probado en otros ámbitos, quisimos innovar en varios aspectos, ¿no? Y quisimos como que probar nuevas fórmulas de cómo presentar un gran show a nivel general, ¿no? No nada más quedarnos en una green pasarela, sino tratar de que esta pasarela nos llevara como que a todo un viaje. Es el segundo Fashion Fest que hacemos, ¿qué me pidió en general? Pues me pidió mucho esfuerzo, me pidió que le quede increíble, me pidió que sea un evento a la altura que ellos están pidiendo, me piden un buen casting de modelos para proyectar perfectamente lo que ellos aspiran, en cuestión moda, me piden un buen desempeño, me piden mucho, mucho, pues mucha creatividad y sobre todo hacerlo con alegría, ¿no? Y que disfrutemos del trabajo. En cuanto a la coordinación de moda, nosotros bajamos la tendencia, la aterrizamos para los mercados comerciales de aquí, que es Liverpool. Nosotros vamos al extranjero, investigamos, vamos a las grandes marcas que están haciendo para sus pasarelas y sus showrooms. De esto que hacemos, vamos, analizamos viajes, pasarelas, desfiles y de ahí tomamos como lo más comercial para nuestro mercado mexicano, lo adaptamos y bajamos la tendencia hasta llegar al producto final de que es las marcas o las prendas propias. Continuamos en Status, en el Fashion Fest Primavera-Verano 2015 de Liverpool. Mamá, dicen que el queso y la margarina, la villita, están hechos con dedicación. ¿Eso qué significa? ¿Significa que están hechos con mucho cariño? Porque nacen con amor. ¡Ay, como mi hermanito! En la villita todo nace con amor. Quesos y margarinas, la villita, te lo mereces. Mamá, dicen que el queso y la margarina, la villita, están hechos con dedicación. ¿Eso qué significa? ¿Significa que están hechos con mucho cariño? Porque nacen con amor. ¡Ay, como mi hermanito! En la villita todo nace con amor. Quesos y margarinas, la villita, te lo mereces. El proceso de la modelo es muy curioso porque pedimos a una agencia varias modelos. Vamos viendo precios, vamos viendo cómo están sus agendas, disponibilidad. Y cuando vimos a Irina, teníamos a tres precandidatas. Irina fue una de las ganadoras. Se mete como a un pequeño concurso adentro de cuál nos puede dar mejores fotos, mejor campaña. Y sí, escogimos a Irina. Y algo que pedimos ahora a las agencias, que pedimos a las modelos es el tema de costos, el tema de disponibilidad y algo muy importante es que su forma de trabajar sea muy sencilla. Que tenga características como que muy afines con Liverpool, que es una persona muy profesional, que es una persona que le encanta la moda, que sabemos que trabajan en eso, pero a unas les gusta más que a otras y que disfrute haciendo su trabajo. O sea, que cuando venga, esté feliz. Tenemos nosotros fama de que somos unos excelentes anfitriones. Se ha corrido la voz entre las mismas modelos. Y entonces es muy fácil ya que a las que nosotros les hagamos la propuesta nos digan que sí. Y por eso nos podemos dar el lujo de ir seleccionando de acuerdo a la proyección que ellas pueden dar. Y evidentemente la cereza de este pastel se llama Irina Shake, ¿no? Que es nuestra representante de la moda. Entonces, la verdad, fue muy fácil agarrar el tema primavera-verano, que es una estación, es una temporada cálida, alegre, con las tendencias que tenemos y con la personalidad de Irina, que precisamente, aun y cuando es rusa, su carácter, su actitud, pues es muy fresca y muy cálida. Es una chava además de guapísima, súper profesional, súper cariñosa, proactiva, participa, opina, mueve, muy dispuesta. La verdad es que es una delicia trabajar con Irina. Bueno, primero de todo, Fashion Fest, Liverpool comenzó en 2003 y creo que es una muy buena idea porque en la Fashion Fest, tú puedes mostrar a los clientes y a la publica, a ver nuevas trends, a ver nuevas trends para la spring y summer porque la gente en México es muy fashionable. We want to know everything. You and I want to know everything about fashion. So, es una muy buena idea de hacer la Fashion Fest y celebrar, you know, celebrar fashion. Y, of course, afterwards, we'll have a little after-party where we can have fun as well. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Al casting llegaron 174 modelos contados y de ahí es una selección difícil, sobre todo en esta temporada primavera-verano porque hay muchos trajes de baño. Entonces, tienes que cuidar mucho el tema piel, el tema que las niñas se vean atléticas, que las niñas se vean impecables para lograr esta perfección y esta purcritud que Liverpool pide en la pasarela. Es currículum porque Liverpool es una marca muy importante para México y el mundo entero, entonces es muy chévere trabajar para Liverpool, chéverísimo. Liverpool realmente es una marca que aquí en México tiene como una gran trayectoria del Fashion Fest, es como que marca pauta en la moda acá, este año tras año y considero que estar aquí es uno de los desfiles más importantes del año y además de que me divierto un montón, pues me siento muy honrada de estar acá. Es un honor, Liverpool está posicionada entre las mejores marcas del país, es una marca reconocida yo creo que en muchos países extranjeros, así que sí es un honor, un gran gusto poder ser parte de ese casting y estar aquí disfrutando, porque no se puede decir que es un trabajo casi casi, porque el ambiente es muy liviano, la gente muy a gusto, nos tratan súper bien, así que es un placer poder disfrutar ese evento junto a Liverpool. Además es de las pocas pasarelas que tienen 80 modelos, lo cual se dice fácil, pero son 20 hombres, 60 mujeres, con los outfits perfectamente seleccionados para que la gente que esté ahí y después en el programa se puedan dar cuenta de cuál es la moda ahorita y sea fácil de que cuando ellos lleguen a Liverpool tengan idea de qué buscar para estar a la moda y sentirse cómodos a la vez, porque queremos que sea una moda adaptable al estilo de vida de cada persona. Empezamos desde el jueves de la semana pasada, o sea realmente en una semana empezamos a montar sobre todo en la parte del foro 5, que es el digamos donde se está haciendo el evento. Este montaje aquí en el foro se empezó desde el lunes, pero más o menos nos llevó como 5 días hábiles. Tenemos realmente una megapantalla, un washout que se le llama, de 180 grados, que mide 27 metros de largo por 9 de altura. Tenemos una pantalla que mide 6x6 de LEDs, que es la pantalla central, y una pasarela de LEDs también, en carriles. Es muy padre la producción, una producción de primer nivel, como se merece Liverpool. Tenemos 9 cámaras tomando todos los detalles de este desfile. De estos 80 modelos que van a salir, los vamos a estar viendo desde formas, desde arriba, desde abajo, corriendo al lado. Y es un reto muy a gusto, porque es una pasarela donde no nada más es uno, no desfila una o desfila uno, sino desfilan ocho, desfilan seis, desfilan cinco, desfilan cuatro. Entonces eso se hace muy interesante. Nos empezamos a producir esto hace como seis meses, lo imaginamos, pero creo que nos quedó muy cercano a lo que estábamos soñando. Fue un evento fluido, no tuvimos problemas técnicos. El trabajar con un cliente como Liverpool es muy padre, porque todo el tiempo ellos estuvieron en contacto con nosotros, nos estuvieron comunicando qué es lo que querían, y en ese momento agarramos como un traje a la medida. Recuerda que para nosotros son muy importantes todos tus comentarios, por favor, sigue participando en el Club de la Publicidad de Status en Facebook, y síganos en Twitter, arrobastatustv. Continuamos con el Fashion Fest Primavera-Verano de Liverpool. La producción que se tiene este año, Liverpool y Televisa, o sea, es a nivel internacional definitivamente. Una pasarela tan ancha es lo que te digo, es innovador el fondo, o sea, esta iluminación, por supuesto, la música, la coordinación. La idea de integrar a los musicales siempre estuvo, fue una idea que siempre tuvimos, fue una idea que siempre le quisimos aportar al cliente y que siempre quisimos que estuviera ahí. ¿Por qué? Porque nos daba la diferencia y marcaba la diferencia y mascaba el músculo y nos iba a dar una gran proyección a nivel de no nada más tratar a las prendas y tratar al producto del cliente como si fuera algo solitario, sino que fuera parte de un concepto. Por supuesto, a la hora de presentar el concepto creativo e integrar los musicales, pues siempre hay una muy buena relación con disqueras y con talento y con managers en la parte musical. Entonces, la verdad es que sí tenemos acceso a poner en la mesa a diferentes jugadores de los que el cliente pudo decidir y pudimos armar un proyecto no solamente en el espectáculo de moda, sino también en el musical. Creo que buscamos perfectamente dónde podía encajar Belanova, dónde podía encajar Mijares para que le diera ese twist y el desfile no fuera plano, sino que tuviera estas armonías de sube y baja y la gente tenga estos momentos satisfactorios durante la pasarela. Nos dio mucho gusto que pensaran en nosotros y la pasarela pues sí fue adaptada a este remix de las canciones que hicimos, de un par de discos que hemos hecho a través de los años y pues es un gusto estar aquí en el Fashion Fest. El concepto me parece súper chévere, ayer estuvimos ensayando con Belanova, súper lindos de verdad y entonces todo ese juego de la música y el fashion le da un toque como divertido, no es la simple pasarela aburrida, a mí me encanta, me parece que es una súper idea. Realmente la música de Belanova creo que siempre ha tenido un poquito esa parte de preocuparnos por la imagen y la propuesta y nos parece increíble, estamos muy contentos de que nos hayan invitado, es primera vez que estamos en una pasarela así y está divertido. Yo creo que la música también está ligada con la moda, siempre ha estado ligado y yo creo que es bueno también para ver las nuevas tendencias, en el caso de Belanova, bueno, en el caso de Denise, también del grupo, siempre hemos estado ligados con todo lo que es la moda. La moda hay que atreverse, hay que atreverse a mezclar, a experimentar, porque la moda se trata de expresar tu sentir, tu estado de ánimo a través de la ropa y es padrísimo poderlo hacer, increíble poderlo hacer y saber que si ves en una revista de moda el estampado tal, te vas a Liverpool y lo encuentras luego lo hay en la tienda. Lo más importante de todo esto es que esta moda esté en todo el mundo, o sea, no es como que solamente adaptado para México, esto es la moda que ves en el mundo, o sea, una modelo rusa como Irina que va a todas las pasarelas del mundo, las mejores, probablemente va a haber la misma ropa, las tenemos en México, y las tenemos en México en las 101 tiendas de Liverpool a partir de mañana. Eso me gusta mucho, creo que el ready to wear es muy importante, creo que el mexicano cada vez que va a un desfile quiere ver y comprar lo que ve en el desfile, entonces me parece una estrategia increíble de Liverpool, presentar lo que justamente ya está en tiendas, ya puedes ir a compártelo, a probártelo y obviamente pasar un verano increíble. Llegó Fashion Fest de Liverpool, venga y conozca las mejores tendencias de la temporada primavera-verano, Liverpool es parte de mi vida. No nomás es el evento, porque el evento como tal es importante para Liverpool en cuanto a sus proveedores, clientes, socios estratégicos, poderlo transmitir en televisión abierta, en el prime time, en Canal de las Estrellas, además lo vamos a transmitir en vivo en la plataforma digital de Televisa y en la página de Liverpool. Nosotros como mercadotecnia o como área comercial, nos interesa que los anunciantes alcancen a ver que Televisa tiene todo este músculo inclusive de producir y de diseñar un evento como estos y que la salida al aire por todas nuestras ventanas y por todas las plataformas que tenemos pues sin duda genera una contundencia y una memorabilidad y un vínculo con la gente muy particular. A la hora de Fashion yo creo que la parte digital está implícita, hoy todas las coberturas y todo lo que tiene que ver con Fashion, el mundo digital está ahí, las tendencias se han de conocer en el mundo y la parte digital las expande. Y hoy en día Liverpool, en nuestra área digital, haciendo estrategias de mercadotecnia importantes, transmitimos principalmente todo el desfile y todo el evento vía streaming en vivo en la página de liverpool.com.mx Damos a conocer las tendencias a todos nuestros clientes y a todos nuestros consumidores en nuestras diferentes redes sociales y lo más importante, hacemos que la gente se acerque al producto de una forma rápida y sencilla. Continuamos en status en el Fashion Fest de Liverpool. Mamá, dicen que el queso y la margarina en la billita están hechos con dedicación. ¿Eso qué significa? ¿Significa que están hechos con mucho cariño? Porque nacen con amor. ¡Ay, como mi hermanito! En la billita todo nace con amor. Quesos y margarinas, la billita te lo mereces. Quesos y margarinas, la billita te lo mereces. Somos un equipo y somos toda la gente que hacemos eventos especiales que por lo menos es un promedio como de 25 a 30 años haciendo estas cosas. Casi siempre haciendo este tipo de eventos, a veces más chicos, a veces más grandes, pero siempre con el compromiso de que nos funcione y que salgan lo mejor posible. Para dar un poquito de crédito a todo el equipo que trabajamos, normalmente, bueno, nunca se sabe que tanta gente está trabajando atrás, pero estamos hablando, yo creo que fácil, unas 200 personas entre los técnicos, montaje, utileros, cámaras, iluminación, video, la unidad, el staff de Foro 5, el staff de Foro 2, o sea, yo creo que hasta más de 200, como 250 personas. Fashion Fest hay un gran equipo atrás, somos un gran equipo atrás los que trabajamos en Fashion Fence. Hoy, por ejemplo, en este evento hay más de 800 personas trabajando, desde lo que es el área de producción, pasando por creativos, por maquillistas, por los modelos. Pero este equipo no acaba nada más en el evento que van a ver hoy. El equipo viene reforzado por todo Liverpool. Nuestra gente en piso, en todas las tiendas, en las 101 tiendas, están perfectamente capacitadas para que nuestro cliente, cuando llegue mañana a las tiendas, le puedan decir y explicarle qué es lo que pasó hoy en el desfile y le puedan mostrar esos productos que están en todas las tiendas. Me siento muy orgullosa de ser mexicana cuando veo estos eventos, porque es increíble que Liverpool es una tienda 100% mexicana y lleva tanto tiempo. Es la tienda departamental, de hecho, más grande. Y es increíble que hagan este tipo de eventos, Fashion Fest, porque nos enseñan que México está a la altura de cualquier país en la moda, en cuanto a tendencias y moda. Creo que es el evento de moda más importante de México. Es mi tercera ocasión que me tengo que conducir a un Fashion Fest. Tuve la oportunidad de entrevistar a Olivia Wilde, a Candy Swan, a Paul Blin, a Irina. Entonces, de verdad que creo que es un evento que Liverpool le pone cada temporada, le pone toda la pila para traer a lo mejor de lo mejor. Para mí el Fashion Fest es un evento maravilloso, donde podemos lucir desde traje de baño, deportivo, noche, y por supuesto con cada una de las modelos se destacan en su presencia y su buena pasarela. Yo he sido muy fan de todos los Fashion Fest, he ido a todos, y bueno, creo que cada vez ha crecido más. Como bien lo decía, creo que los mexicanos estamos ya muy receptivos a la moda en México, y creo que cada vez el Fashion Fest crece más, y es un evento importantísimo de la moda mexicana. No es por hacer la pelota, pero creo que es un 10 le voy a dar. Para mí la organización ha sido increíble, desde la comida, desde la organización de los desfiles, el trato, todo ha sido muy, 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 muy bien. Ha salido genial. El cliente también quedó muy contento, nos lo ha expresado, y pues nada, el tema de este evento en particular era llenar esa expectativa, cumplir con ese reto que nos puso Liverpool, y pues creo que lo logramos. También nosotros en Televisa, el área de producción, el área de ventas, también estamos muy contentos de poder hacer un evento como este, que no nomás es uno, ¿no? O sea, porque aquí lo importante es decir, es primavera, verano, pero viene otoño, invierno, vienen otros años, vienen más modelos, y vienen otros proyectos que podemos hacer para Liverpool o para muchos otros clientes. A mí aquí me gustaría que muchos de nuestros clientes vieran lo que podemos hacer para con sus diferentes programas, productos, empresas, tiendas, como en este caso Liverpool, porque nosotros podemos hacer una serie de programas ad hoc, a la medida, trajes a la medida, tú lo dijiste muy bien, podemos hacer trajes a la medida para cada uno de nuestros clientes. Para mí, mi segundo Fashion Fest creo que es bastante llenador para mí, el ver lo que estamos logrando ahora, me preocupa que la vara ahora está más alta, porque el de otoño-invierno, que ya lo tengo que planear mañana, acabando este me tengo que sentar a ver qué sigue, viene mucho más fuerte. Estamos muy contentos de que ahora lo estemos haciendo aquí en estos foros tan profesionales, hemos hecho muy buena mancuerna, yo creo que el Fashion Fest tiene mucho futuro, vamos a llegar, sabrá Dios, a cuántas ediciones. Todo lo que vamos a ver en el programa, en la pasarela, estará disponible a partir del día de mañana en nuestras tiendas, es muy importante, a partir de mañana pueden ir a probárselo, atreverse a entender qué de la, no importa si la tendencia es una u otra, sino a ti qué te queda y qué te hace sentir bien. También a través de nuestra página liverpool.com.mx, puedes estar viendo esta tendencia, esta moda, están todos los productos ahí disponibles también. Estoy muy contento, pero espero que nuestros clientes, que nos están viendo y nos van a ver, estén mucho más contentos, y sobre todo que les guste la propuesta que tenemos para ellos en esta temporada. Felicidades a Liverpool por esta gran producción que lleva a cabo desde hace 12 años, que sin duda marca las tendencias de la moda en nuestro país. Muchas felicidades también a Televisa por esta gran estrategia en las multiplataformas. El Fashion Fest Primavera-Verano de Liverpool es parte de la cultura publicitaria aquí, en Estatus. El Fashion Fest Primavera-Verano de Liverpool es parte de la cultura publicitaria aquí, que es fundamental del lugar. Como en este diesem momento a stops la población que vuelve a el área de la cultura publicitaria, la cultura publicitaria aquí entonces se trata de la cultura publicitaria aquí. guerra